Este es un canto que compuse cuando tenía 17 años en la sala de la casa de mis padres un 25 de diciembre, después de leer un reportaje en un periódico donde el gobierno decía cómo trataban los indigentes en Monterrey, en fríos de 10 grados bajo cero, los metían una noche a la cárcel y luego los dejaban ir, y bueno de ahí surgió este canto que a ver si lo recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!